Básicamente es como una salsa golf con pepinillos, entonces le vamos a poner ahí la salsita. Me acabo de enterar que Tambo ha sacado su línea Prime de hamburguesas y dice que los ingredientes son Prime, las carnes son Prime, las salsas son Prime y está diseñado por el chef Renzo Garibaldi. A mi Tambo es una de las tiendas que me gusta mucho, por eso que siempre le hago videos. Hoy día, ¿por qué no vamos a ir a probar las hamburguesas Prime de Tambo? Que si estamos hablando de hamburguesas Prime, en Lima, Perú, las hamburguesas Prime no están, digamos que, muy económicas. De 30 soles para arriba, más o menos unos 10 dólares cuesta una hamburguesa Prime. Estamos hablando pues de una Bombeef, Juicy Lucy, pero Tambo nos ha dado la oportunidad de probar hamburguesas Prime con un precio muy accesible. Vamos a ver la relación calidad-precio de estas hamburguesas. Vamos a hacer un review callejero. Vamos a ir a sentarnos en un parque. Vamos a probar las hamburguesas Prime de Tambo. Si están ricas, se las voy a decir. Vamos a comprar primero una, la vamos a ir a comer al parque y luego vamos a comprar la otra y la vamos a ir a comer en otro parque. Si compro las dos de arranque, siento que como que se van a enfriar y algo así. Tengo dos tambos que están súper cerca, a cuatro cuadras nada más de distancia. La idea es grabar este video lo más pronto posible porque el sol ya está por irse. Son 5 de la tarde con 15 minutos. Si no, vamos a buscar un parque que tenga una buena iluminación y ahí nos sentamos a comer. Traje mi trípode. Justo al costado de la Crepera hay un tambo. Así que vamos a entrar aquí a ver si están las hamburguesas. He visto que en la mayoría de tambos la publicidad está afuera y aquí no está la publicidad de las hamburguesas Prime. Y hoy les vamos a entrar a preguntar. Las Prime de Renzo Garibaldi, hamburguesa de res, tocino y queso con salsa animal y la hamburguesa de cerdo y miel de maple con hilos de camote y salsa BBQ. Entonces vamos a pedir. Aquí hay una fusión interesante entre Oregon Foods y Tambo por Renzo Garibaldi. Aquí tenemos entonces la primera hamburguesa Prime de Tambo. Por Renzo Garibaldi. Me ha costado 12 soles 90 para que no anden diciendo que este es un oficio y nada. Así que si está rico la vamos a recomendar y si no también le vamos a dar una calificación como debe ser la salsa animal. Hecha a base de mayonesa, ketchup y pepinillos encurtidos. La hamburguesa Prime. No es el pan clásico hamburguesa porque tiene incluso estos ajonjolís negros con ajonjolís blanco, la carne, queso y tocino. Queso americano derretido, lo bueno que está derretido. Y una, dos, tres lonjitas de tocino, la lechuga y el tomate. Vamos a probarla primero sin nada. Hamburguesa sola, hamburguesa Prime de Tambo sin ningún tipo de salsa. Solamente porque el queso está derretido en la parte de acá adelante o en la parte de arriba de la hamburguesa, el pan no se siente muy seco. Normalmente las hamburguesas Prime en la parte de acá arriba o en la parte de acá abajo le ponen una salsita, la salsa de la casa como le dicen y eso hace que el pan no esté tan seco. Definitivamente el pan está seco. La carne también está un poquito, poquito seca. Serán 150 gramos más o menos. Esto acá se arregla con la salsa. Aquí está la salsa animal. Básicamente es como una salsa golf con pepinillos. Entonces le vamos a poner ahí la salsita. Con esto yo creo que se hace un poquito menos seco. En definitiva la salsa animal le cambia un poco el sabor a la hamburguesa. Sigo con mi problema de que está súper seca. En el momento lo calientan, o sea la hamburguesa ya está prearmada, le meten al horno. Entonces eso hace que los ingredientes se sequen un poquito. Se salva con la salsita. No es un pan de camote, no es un pan de papa, no es un pan brioche. Aún así se siente que está un poco seco. Ok, y en ese tambo que está aquí, en la avenida El Sol, vamos a comprar la otra hamburguesa prime. He comprado la hamburguesa, la segunda hamburguesa prime de tambo. El detalle es que no pude grabar en la calle porque se me hizo tarde. Y no había buena iluminación. Aquí está la segunda prime hamburguesa de cerdo con salsa barbecue. Pero, acá está la salsita. Esta hamburguesa te viene con camote al hilo. Y el sobrecito de camote se me ha caído. No me acuerdo en qué momento, pero se me ha caído. Son más o menos 120 gramos de carne de cerdo. Viene con tocino. No viene ninguna salsita abajo. Ni tampoco ninguna salsita arriba. El pan también no es un pan brioche, no es un pan camote. Es un pan hamburguesa normal que sí viene con ajonjolinero. A mí me parece que para hacer una hamburguesa prime de 12 soles 90, los ingredientes prime, la salsa prime y todo te viene con su cajita, con su branding. Aquí también la cajita. O sea, para mí el precio justifica. Está bien. Hay una relación calidad-precio que está equilibrada. Después le faltan algunos detalles, como por ejemplo, alguna salsita especial que vaya acompañando el pan para que no se sea muy seco la situación. Ahí va. Tiene una textura un poco más dulce. La hamburguesa de cerdo está un poquito dulzona. Pero con el tocino, que es un poco salado, contrasta el sabor. Esta me ha gustado mucho más que la de res. A pesar que no tiene los camotes al hilo porque se me han perdido. Se me han caído por algún lado. Esta prime sí está buenaza. Le vamos a meter ahora la salsa barbecue. Así generosa, generosa, como siempre. Ahí va. Cheque nomás, la salsita barbecue está en su punto. Esta sí está demasiado, demasiado buena. A pesar que no tiene los camotes al hilo, está demasiado, demasiado buena. Esta sí la recomiendo. La hamburguesa de res, de 5, yo le voy a dar un 4.3. Pero esta, la de cerdo con barbecue, yo le voy a dar 4.8. Yo tengo bastante conflicto con dar 5. Debería estar demasiado, demasiado buena. Esta hamburguesa está demasiado, demasiado buena. Pero le voy a dar un 4.8 porque se lo merece, ¿verdad? Está bien. Solamente el detalle es el pan nada más. De ahí todo está perfecto. Y con la salsa barbecue está, pero de más, de más. Está brutal esta hamburguesa. Cómanla calientito. Se los recomiendo. Está riquísima. Renzo, de verdad, tus hamburguesas están muy ricas. Solamente mejora el detalle del pan seco. Es inevitable porque las hamburguesas ya están ensambladas. Y solamente las calientan. Y como que a eso seca un poco los ingredientes. Pero de que están buenas, están buenas. Sobre esto, las salsas están deliciosas. Están muy ricas. Tanto la salsa de la de res como la salsa de la de cerdo están buenísimas. Y para nada son pequeñas. Un poco grandes. Más o menos de vuelo de una hamburguesa prime de marcas reconocidas. Muy rico. 12 soles 90. Bien amigos, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Y chaufa con pollo. ¡Suscríbete al canal!